Bueno, estamos trabajando, intentando trabajar con toda la normalidad posible, pero bueno, no quita que lógicamente la preocupación es enorme y que queremos que de alguna manera, pues tanto gobierno central como autonómico, pues colabore, ayude y esté a la altura para poder tomar las decisiones oportunas y también ayudar a las empresas y a todos los trabajadores que puedan sufrir, pues digamos, tanto pérdidas. Aquí ha habido eventos que tenemos programados para un futuro y que avisan de que no saben qué va a ocurrir, porque claro, hay eventos que si no te permiten que viajen, como está pasando ahora en según qué lugares, pues cómo vienes a Cádiz, si vienes de otras provincias, ¿no? Entonces hay eso, la incertidumbre y dice que la inseguridad, la incertidumbre es la que crea el miedo.